Bueno, seguimos ahora con mi mano a mano, en este caso con Laura Novoa, la actriz que encarna a la mamá del Papa Francisco en la película Francisco protagonizada por Darío Grandinetti y en esta primera parte habla de sus inolvidables trabajos en televisión como Socorro, Poliladron y de sus comienzos en el teatro. Primera parte. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. ¿Qué lugar ocupa el trabajo en tu vida? Ahora un lugar como más tranquilo y un porcentaje menor que cuando era joven. Tenés un papá actor, Pepe Novoa, pero tu primer acercamiento fuera de tu papá al teatro tuvo que ver con Alicia Zanca, ¿no? Con ser vestuarista de ella y de Marrale. Yo estudiaba teatro desde muy, muy chica porque como quería ser actriz y mi papá no me dejaba hasta terminar el secundario, lo que habíamos como pactado era que sí me dejaba estudiar. En la secundaria iba a la mañana al colegio y a la noche al colegio de arte, pero además iba a leso, pero esas clases había que pagarlas y para pagarme las clases tenía que trabajar. Claro. Y entonces el trabajo que había conseguido, pero era porque Alicia era mi madrina de vestidora en el teatro donde ella trabajaba con Jorge Marrale y una obra preciosa que se llamaba El gran soñador. Tenía muchos cambios de ropa y entonces éramos los que los vestíamos en esos segunditos. Él otra vez le contaba a Jorge que tengo yo una cábala que yo hacía con él cuando yo tenía 13, 14 años y lo vestía. ¿Le la podés contar? Todas las noches él se ponía frente al espejo y yo lo tomaba de las manos atrás y entonces él se miraba al espejo y decía en este momento Jorge Marrale va de acá para allá y el personaje va de allá para acá y se paraba y se iba a la función. Y a mí me quedó eso y no puedo salir de escenario. Ah, qué genial. Claro. Bueno, y Alicia, además de ser tu madrina, te dirigió en Romeo y Julieta, en esa gran versión que ella hizo en el regio de Romeo y Julieta. ¿Cómo la recordás a Alicia? En principio con amor. Fue, sí, una persona súper importante. Nosotras éramos además una muy buena combinación. A mí me gusta trabajar mucho y ella lo sabía. Yo cuando hice mi primera obra de teatro era Los chicos quieren entrar, una obra de Norma Leandro. La llamé a Alicia para dirigirla. Y Alicia me dijo, no. Y entonces pasó y en un momento empezamos a buscar obra para hacer juntas porque nos queríamos. Y ahí Ali me dijo, ¿te acordás que vos me dijiste dirigir? Y yo, sí, bueno, pero no querías. Y me dice, bueno, busquemos. Y ella agarró el Zoo de Cristal. Y se abrió un camino para ella maravilloso, para mí también porque la verdad es que en el Zoo de Cristal trabajamos dos años. Y siempre tuviste inclinación para ser en teatro clásico, ¿no? A mí me gusta mucho el teatro clásico, me gustan los grandes autores y estas cosas. Pero después tuve Angelitos que me fueron ayudando a que yo pueda hacerlo. Tuve a Alicia, tuve a Kibbe Stief en el Teatro San Martín, a Gandolfo. Cuando hacés Socorro Quinto Año, ¿en qué momento de esa expansión de la carrera estabas? Yo había hecho un mega casting para un programa que se llamaba Los Otros y Nosotros, Rodolfo Ledo. Le parecí como muy simpática. Fue como un casting que se ve que algo debo haber hecho bien, no sé, pero quedé. Pero no para el personaje que era, sino para hacer de novia de Adrián Suárez. Y me acuerdo que me puso en el programa y a los dos días, tres, me avisó que me sacaba del programa y que me iba a poner en vínculos. Y yo lloraba y decía, no, no quiero, no quiero. Pero él me dijo, no, 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 vos estás para otra cosa, vení para acá. Y después vino Socorro. El señor quería preguntarle si me podía retirar. Sí. Las batallas de caseros. ¿Por qué no se ríen? ¿Eh? ¿Le podés reír? ¿Cómo no me reír? ¿Es maravilloso? Es hermoso reír. Es hermoso reír. ¿Te querés a alguien? ¿A vos? A mí me... No, a mí no. Chao. Sos un careta, como todo. Yo creo que fue una gran bisagra. Que después la gente lo toma más con poliladron, ¿no? Como la gran bisagra. Pero en realidad Socorro fue realmente un programa para ese momento muy revolucionario. En la manera de contar, en lo que contaba, en cómo estábamos plantando, lo que se decía. Y yo iba un poquito a lo desconocido. La verdad es que me gustaba trabajar con Rodolfo. A él le gustaba lo que yo hacía. Y íbamos trabajando, experimentando. Nombrás la otra bisagra televisiva que fue poliladron, sin duda. Ahora vamos a comprar todos los juguetes de la juguetería. Mirá. ¡Vamos, Ronda! ¡Vamos! Tiempo, te vuelo la cabeza. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tené cuidado, gringo. Ya están hasta las manos. Se acabó el juego. Con un resultado que... ¿Te acordás cómo te lo ofreció? Yo en ese momento estaba viviendo, vivía afuera. Hice un Nueve Lunas con Adrián, que era también con Oscar Martínez, con Cecilia Roth. Era un programa buenísimo, era divino. Pero yo me había enamorado y me iba a vivir a París. Adrián me dijo de hacer un poliladro. Y yo le dije, por supuesto que no, que yo ya casi que no era actriz. Y Adrián me dice, no, por favor, por favor, por favor, hacelo. Que en realidad fue como un milagro de él, porque a él se le había metido en la cabeza, de alguna manera, por suerte, después en la historia, el nombre. Le digo, bueno, mira, hagamos una cosa. Yo vengo para el cumpleaños de mi papá y para estrenar una película de cine que había hecho con Alfredo Alcón. Ve con esa fecha, si lo podés hacer, bueno, hagámoslo. Y bueno, hizo ahí el piloto. Y yo le decía, pero mirá, Adrián, que quizás cuando salga el piloto no voy a poder yo hacerlo. Y la verdad es que salió y cuando salió, yo justo estaba en Francia y me llamó a París. Me dijo, bueno, venite, que salió el piloto. Yo pensé que venía por dos meses y fueron tres años de un éxito rotundo. Y no pude volver más, casi. O sea, ya después cuando volví a París, ya fue para desarmar. Lo armado. Lo armado. ¿Qué te dejó un personaje, un programa, un éxito tan grande? A mí los programas grandes te dejan un gran afuera. Me parece que todos a mí me dejan algo por cómo yo lo transito y por qué cosas trato de trabajar. Para mí, si hago un programa de televisión o una obra de teatro, le entrego la misma. No sé trabajar de otra manera. Por lo tanto, lo que me dejan es más la posibilidad de seguir haciendo. Quizás en el momento no la disfruto tanto, la exposición cuando es como tan directa. Sé transitar el éxito, pero no es un lugar que me sea directamente cómodo. Gran trabajo de Laura en la película del Papa Francisco. Y seguimos en esta segunda parte hablando de la película y de sus otros trabajos en cine y además de sus referentes en la actuación. Al final parece que me estoy volviendo adicta al trabajo. Eso dicen de mí, ¿no? Que soy adicta al trabajo. Si no trabajaras igual pensarían mal. Así que si es lo que querés, ¿por qué no hacerlo? Hay un gran trabajo tuyo en televisión que es el de encarnar a Eva Perón. Ah, fue preciosa. ¿Qué te dije? ¿No que no me des nada? Mirá, a estos vos no les haces caso. Vos me haces caso a mí, ¿está claro? Adela. Sí, señora. ¿Por qué no están atendiendo a la gente? Hay un hombre inválido hace 24 horas esperando un pasaje para volver a su provincia. ¡Un pasaje, Adela! Un gran trabajo tuyo y un gran regalo, ¿no? Un regalazo. Es rara la profesión del actor, ¿no? Es como que tenés que estar trabajando y trabajando para que cuando venga alguien te diga... Bueno, sí. A ver, hace esto... Uno... Estar preparado. Poder dar el paso, ¿no? O por lo menos a mí es lo que me ha resultado siempre. Vino en ese momento también Ortega y que para mí fue un regalazo. Y fue genial porque yo estaba haciendo botineras en ese momento. Entonces, de verdad, era muy complicado que sea yo quien haga Eva, que encima ya lo había hecho una vez en Ay Juancito. Pero en Ay Juancito yo sentía que en una sola escena había llegado a tocar algo que quería tocar. Y dije, ¡ay, qué lástima! Porque estos son personajes que te tocan... Una vez en la vida. Una vez, ¿viste? Entonces, ¡ay! Y cuando me llamó para hacer Evita de vuelta, dije... La revancha. Y me puse a estudiar, pero como si fuera de más. Puse un coach en su momento. Laburé historia. Que excedía muchísimo más a la posibilidad de un programa de televisión. Porque en definitiva era un programa de televisión. Vi la película sobre la vida del Papa Francisco. Hace su mamá. Una mamá muy dura. Me impactó mucho tu trabajo, ¿no? Teología. Latín. Más teología. ¿Qué tiene de malo que sea cura? ¿Qué tiene de bueno que sea cura? Esto de ser una mujer madura, a mí me gusta. Creo que siempre ansié este estadio. ¿Sí? Sí. Entonces, me parece que lo que te dan los años, con mala prensa para las mujeres, una muy mala prensa porque se viene con las arrugas y con las caras que, bueno, ya no son tan. También te dan sabiduría si los años vienen acompañados, ¿no? Y me refiero a esto no porque me crea sabia, ni muchísimo menos, sino que hay un conocimiento especialmente femenino que me permitió llegar a este personaje de otra manera. No voy a tener nietos. No vas a tener hijos. Te vas a estar solo. Solo. ¿El ser madre también? Yo creo que sí, fundamentalmente el ser madre. Porque ser madre es... Otro plano. Un montón. Ser madre y comprometerse un montón más. Hacer las cosas como podemos. Un montón más. Y entonces hubo una cosa que a mí me impresionó mucho. Cuando llegué al guión, el guión cuenta que es una madre dura y abandónica. Y lo que yo siento que le pude proponer al director y el director tomar y los dos construir, fue una madre que se equivoca por amor. Y eso cambió el personaje. Entonces, lo que empiezo a pensar, metiéndome en una mujer que es tan apasionada y que escucha ópera, digo, debe tener un universo emocional de amor y de tragedia muy grande, como los artistas. Y empiezo a enganchar, y ella era religiosa, y no tenía nada en contra de la iglesia. Lo que no quería era que su hijo fuera... Y lo trabajé como... Pero eso está claro en la peli. Sí, pero creo que fue claro a partir del laburo que hicimos con el director, con Veda, que es un... Veda de Ocampo Freijó. Sol, con Veda de Ocampo Freijó. Y que le digo, mirá, yo lo voy a trabajar como lo que me pasa a mí si un hijo, o le ha pasado a amigas mías, o puedo averiguar con madres o padres de amigos míos, de que si un hijo dice que es homosexual, que elige otra manera. Entonces dije, yo lo voy a trabajar así, porque lo que creo que le pasa a esa madre es un duelo narcisista total con respecto a la proyección que uno hace ante los hijos, con creer que la felicidad del otro va a ser como la que yo creo que tiene que ser. Cuando una persona te propone, bueno, o irse de viaje, o amar a una persona de su mismo sexo, o amar a Dios, en este caso, cualquier religión que sea, elige no hacer una vida como la que uno imagina... Sí, que va a ser su hijo. ...que es lo que está bien. Bueno, te casás, tenés hijos, y eso es ser feliz para el otro. Y poder comprender que los caminos del otro son del otro, y no tuyos, me parece que es un aprendizaje más maduro. Laura, ¿quiénes son para vos los referentes en la actuación? Bueno, creo que Elena Tassisto fue un gran referente para mí. Alfredo también, Marilu Marini, son como personas que... que se veo como que están levantaditas del piso cuando los ves actuando, y decís, oye, se elevó. Y un montón, y de esta generación, un montón. Y después, maestros. Parece que mis maestros me fueron llevando como... Me gustó mucho, estudiar mucho. Entonces, quizás, algo de Lodin Theater, de Tajel Arsem, de Lecoq, en Francia, de acá, de Aleso, de Fernández, de Cristina Moreira. No sé, hay tanta gente que me parece que son como que van como armando así, como un rompecabezas, y todo lo que me falta. Estudiar, 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 estudiar. Y todavía siento, por eso la autoexigencia tan grande, y después aprender a disfrutar, que bueno, uno llega hasta acá. Totalmente. Pero, cuando veo así, actores grandes, yo digo, ¡ah! No, son grandes, son re lindos. Me gusta verlos. Muchas gracias, eh. Bueno, muchas de nada. Bueno, muchísimas gracias, eh. A Laura Novoa, por la entrega, por todas las cosas que quiso compartir con nosotros, y por este amor a la profesión, al teatro y a los actores. Seguimos con nosotros.